Bien amigos, mayores preámbulos y para aprovechar el tiempo le doy la bienvenida a el profesor universitario, analista político, politólogo José Vicente Carraquero. Ha estado con nosotros en muchas oportunidades, harto conocido por todos ustedes y quiero aprovechar, yo no sé si José Vicente lo vio, supongo que sí, de decirle que de mucha utilidad para nosotros en el programa Tu Post sobre el corito que cantaban los soldados, vengan los gringos que lo estamos esperando, aquella ridiculez a la que fue sometida la Fuerza Armada Venezolana bajo la administración del señor Padrino López. Gracias además porque lo utilizamos y nos sirvió para hacer un análisis de cómo se ha destrozado la Fuerza Armada en el país. Bienvenido José Vicente. Muchas gracias Carlos por la invitación, si lo viste quedó verdaderamente en ese editorial con este coro que de verdad da vergüenza. Bien, tenemos a un grupo importante de la oposición en Washington, ha habido reuniones ayer con Luis Almagro, ha habido algunas agendas cerradas no públicas, vimos y leímos una declaración de Gerardo Blay quien encabeza la delegación diciendo aquí lo que se está buscando, aquí no hay garantía, pero tenemos esperanza de buscar el acompañamiento internacional para lograr una negociación que le dé una salida pacífica a esta situación crítica que vive Venezuela. ¿Qué debemos pensar los venezolanos? Debemos creer que esto puede generar resultados que de alguna manera, más que buscar satisfacción, buscar solución, porque a veces la solución no es satisfactoria, pero es solución al fin. Yo creo que lo más importante, Carlos, como tú dices, es superar el inmovilismo, es superar una especie de derrota perdida que vivamos los venezolanos. Es sorprendente revisar las redes sociales y notar que muchísimos venezolanos ven a Maduro como una especie de superhombre a la que no se puede ni siquiera enfrentar, que ven en Maduro y sus atláteres personas que están dispuestas a morir con la revolución y este tipo de cosas. Tenemos unos picos muy inestables del audio. Yo no sé si acercándote más, no sé cuál es la situación. A ver si me acerco. Ahí te estoy escuchando bastante mejor, bastante mejor. Gracias, José. El asunto, como te decía, Carlos, yo creo que tenemos que superar el inmovilismo, esta oportunidad que estamos teniendo, que además es una oportunidad que de alguna forma está siendo impulsada por nuestros aliados internacionales. Hay que darle mucha importancia, hay que tener en cuenta que Maduro ya salió, ya apareció por ahí pidiéndole cacao a Biden, que ese cacao consiste en que le levanten las sanciones, porque es cierto que las sanciones han hecho que el régimen cambien su forma de hacer política. De hecho, pasamos de una economía altísimamente controlada a una economía casi neoliberal salvaje, que es lo que estamos viviendo en Venezuela, y eso hace que se note, que sea evidente, que Maduro necesita de alguna forma que se le levante las sanciones. Y las sanciones solamente se van a levantar si hay un compromiso firme con democratizar el país. Lamentablemente, y esto hay que decirlo también, no hay una sincronización adecuada entre Estados Unidos y Europa. El señor Borrell obedece más a las peticiones, a los vecinos de su jefe, José Luis Rodríguez Zapatero. Por ahí entonces él estaba enviando gente a Venezuela para ver el asunto de la observación. Yo le envié a Borrell ayer vía Twitter el documento de lo que opina el CNE del año 2006 con respecto a la observación internacional, que para ellos está prohibida, lo que es un asunto que ellos llamaban acompañamiento. Pero ustedes vienen, nosotros les invitamos aquí a unos hoteles, les invitamos unos tragos, en primera clase, ustedes pasean por Venezuela, se van y dicen que todo está bien. Eso no es lo que necesitamos. Esto tenemos que hacérselo saber al señor Borrell. Por cierto, hay unos diputados que están en este momento en Europa también de gira, tratando de presentar este tipo de asuntos. Y una de las cosas que me preocupa es que una de las diputadas habló de acompañamiento. A nosotros no nos sirve acompañamiento. A nosotros nos sirve una observación electoral. En Estados Unidos, cuando hay elecciones, hay observadores internacionales. Y eso no lo considera Estados Unidos. La gran potencia es una cuestión de injerencia, ni una cuestión asimétrica. Y todas estas necesidades. Ahora bien, te voy a interrumpir en ese punto, José Vicente, porque tú acabas de decir cómo ven los venezolanos o algunos venezolanos a Nicolás Maduro a través de las redes sociales. Y si bien es cierto, sabemos que Maduro es dictador, sabemos que Maduro es tramposo, sabemos que Maduro está pidiendo cacao. Y lo que tú acabas de describir es absolutamente atinado y pertinente. Pero hay un tema que lamentablemente también hay que poner sobre la mesa. Y es cómo ven los venezolanos a esa oposición que está buscando el respaldo internacional para poder ir a una mesa de negociación con veedores internacionales que de alguna manera garanticen que los compromisos de esa mesa, que pueda adquirir la dictadura, se cumplan. ¿Qué quiero decir con esto? Ayer conversaba con un buen amigo Antonio de la Cruz y decíamos tenemos un tema, esos que están sentados en la mesa, no todos, pero unos quieren ir para las elecciones del 21 de noviembre, otros quieren alargar la ruga, otros están pensando en el revocatorio y una buena parte, los más visibles, están preparando el terreno para el 2024. ¿Cómo llegar a lo que los venezolanos queremos cuando quien nos está representando son tan diversos, por no decir no están unidos? Bueno, mira, Carlos, hay que decir que la diversidad viene también de la volubilidad de la opinión pública venezolana. Me he dedicado en las últimas semanas a hacer un seguimiento un poco más estricto de Twitter en particular, donde se genera mucha opinión política sobre Venezuela y la irresponsabilidad que uno nota en estas cosas es un asunto verdaderamente alarmante, que pareciera parte de una orquestación malsana, de malponer a todo el mundo con todo el mundo. Y en Venezuela, entonces, la oposición no está haciendo política. La oposición está sobreviviendo cada uno por su lado, algunos líderes dándole instrucciones a otros líderes de lo que deben hacer en vez de hacer los económicos. Por ejemplo, si yo creo personalmente que el R2P es la solución, bueno, entonces yo me llamo a Guaidó a que el R2P, entonces yo me pongo a pedirle a Guaidó a que el R2P porque Guaidó no quiere hacer el R2P. Entonces, si Guaidó no quiere hacer el R2P y yo quiero el R2P, entonces yo me pongo a hacer. El R2P, por cierto, es una tarea que considero muy difícil porque no es imposible alcanzar, porque Venezuela no es, lo obligó al mundo de Venezuela a estar en muy mala situación, pero también hay otros países en muy malas condiciones. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer de opinión es conseguir un grupo de notables, pero no notables como esos que tuvimos en la década de los ochenta y de los noventa, que en realidad uno se preguntaba si era notable de qué. que de alguna manera genere una línea de comportamiento que acrupe a todos quienes se oponen al régimen de Maduro. Porque lo necesitamos a todos, porque superar esta crisis no lo va a hacer una persona. Esos que dicen que solo no podemos, tienen que también tener en cuenta que ellos solos no pueden, y que por lo tanto hay que incorporarse en una estrategia. De alguna manera, la gente lo entiende cuando uno dice que estamos obligados a la conversación que se está llevando en este momento, que es que estamos obligados con la gente que nos ha repagado, estamos obligados con aquellos países que se le han dado con nosotros y que están viendo en esta forma un mecanismo para avanzar en una sanidad. Ni Maduro tiene capacidad de aniquilar a las fuerzas democráticas, ni las fuerzas democráticas tienen la capacidad de aniquilar a Maduro. Y cuando no hay capacidad de aniquilación, estoy utilizando la palabra aniquilar, desaparecer, barrer, quitar. Entonces, uno tiene que ir a ver cómo hace para conversar. Yo he invitado varias veces, Carlos, e invito a la gente a que busque en YouTube unos videos muy interesantes de la participación de Cuba en Angola. Esta no es la primera vez que Cuba empada en un país. Cuba invadió a Angola, tenía 55 mil hombres del ejército cubano, además de los médicos, los registros, los tipos que quebraron a... Toda esa peliculita pasó en Angola. Y uno tiene que revisar lo que fue la batalla de cultos guanavales y ver cómo la solución al conflicto en Angola pasó por sentar a Cuba en una mesa de negociación, porque en Cuba era una parte interesada del asunto. La dictadura venezolana depende total y absolutamente de la inteligencia cubana. Por ahí andan diciendo que se maneja muy bien en diplomacia. No, la diplomacia venezolana la maneja de los cubanos, que tienen una red bibliográfica bastante reputada. Entonces, si nosotros queremos ver algún avance en este asunto, tenemos que ver también la manera de cómo se va a poner una mesa de negociación para que Cuba se contente con algo y podamos salir de los cubanos. José Vicente, lamentablemente, primero el tiempo y segundo la conexión no ha sido lo suficientemente fluida para que te pudiéramos escuchar, pero sí entendemos de manera clara el planteamiento. Te ofrezco excusas por esto y te pido que volvamos a conversar en la semana. Este equipo de negociadores, este equipo, esta delegación de la oposición venezolana va a estar aquí en Washington. Entendemos que mañana tienen una reunión con representantes y con senadores al Congreso de los Estados Unidos. De hecho, estarán con Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores y que ha estado bien pendiente del tema de la realidad venezolana. Pero nos queda ese compromiso contigo de poder conversar en los que nos queda de semana. Muchísimas gracias y te reitero mis excusas. Bien, amigos, y también excusas para ustedes, pero la conexión no ha sido todo lo fluida que necesitáramos para poder escuchar con claridad. Aún así, hemos podido rescatar conceptos muy claros y muy precisos sobre la situación que estamos viviendo ahora. Y lo único que hacemos es un llamado, de verdad, un llamado. No es posible, y esto lo voy a decir en este minuto final del programa, no es posible que en un momento determinado tengamos que hacerle pedidos al factor de oposición, cuando el factor de oposición debería saber y tener claro lo que el pueblo venezolano espera. Pero hay que decir las cosas por su nombre. Usted se mete en las redes sociales, que no es el mundo, no es la vida. Las redes sociales forman parte del mundo y forman parte del escenario internacional de las comunicaciones. Pero cuando sale un personaje de oposición, el nivel de rechazo es altísimo, y hay que decirlo. Entonces hay que reivindicarse con la gente. Así, amigos, les digo que ya está lista Norkis Batista y todo el equipo de Chica al Día para llevarles la hora más variada y entretenida de la televisión. Armandito, me voy afinando. Ah, gran pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que tengo en los pies. En gran pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En gran pollo yo como a Yaquita, yo le pongo nata. Y el queso también. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Y Susana se come ese pollo allá en San Juan de Colón, pero se lo come aquí también en el Doral. Y Hugo se come el pollo en Maracaibo, pero se lo come también aquí en el Doral. Y Gerardo se lo come en Marquisimeto, en Caracas, y también en el Doral, porque gran pollo tiene ese sabor único a Venezuela. Y no les voy a decir dónde se lo come Frickity, mejor que se los diga el ciudadano más tarde. Gran pollo te espera con ese sabor único. En cambio, María Fernanda se lo come en Jallalía. Vaya, gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Enseguida estará con ustedes Norkis Batista, el equipo de Chica al Día. Ustedes pendientes de nuestra programación, tenemos mucha información para compartir con ustedes apenas se produzca. Que Dios bendiga a Venezuela, a los venezolanos donde quiera que se encuentren, y no a la xenofobia. Hasta mañana. Este programa fue presentado por... Arte Patio. Los Roques, donde la comida también es tradición. Ex Office. Soluciones Ejecutivas Inteligentes. Gran pollo. Gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Barbecue 58. Our Grill, Our Rule. Pure Sprayer. Alta tecnología al servicio de la protección de su salud. Tanto vital, tan vital como necesario. EBTV Store. Tu tienda online de EBTV para ti. El Proyecto de la protección de su salud. 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 ¡Gracias!